Bienvenidos a noticias 24 7 de inmediato pasamos a la información para hoy. Los comerciantes de la zona metropolitana experimentan dificultades en sus operaciones regulares que afectan a su vez directamente sus ingresos. Esto como consecuencia del apagón que por más de 24 horas afecta la isla. Raúl Camilo Torres con los detalles. La verdad que se nos ha hecho bien difícil porque hemos tenido que adelantar a los empleados para que vengan antes porque viene más gente. Hemos tenido que activar el sistema de emergencia que tenemos con las plantas eléctricas y hemos tenido que ajustarnos a todo el sistema este que que hay una tragedia esta luz contra desde ayer y hoy quién sabe cuánto más si es mañana y quién sabe. Así como este gerente de panadería otros comerciantes manifestaron las dificultades que enfrentan en esta situación de emergencia energética como es el caso de Yanira Crespo encargada de venta de hielo y combustible quien en medio de la situación teme la pérdida de clientes. A tener esta emergencia que no tenemos luz no tenemos planta pues no podemos visitar ni a los clientes no podemos ni abrir aquí para vender hielo al público. Agradecida ahora mismo que acaban de arreglar la planta y estamos esperando pues que empiece la producción pero hay que esperar un ratito porque en lo que eso encaja el hielo. Crespo reconoció la gravedad del asunto y la presión de los clientes en obtener sus bienes inmediatos. No doy abasto se me terminó el diésel se me terminó la gasolina este hablamos con Puma que es la gasolina que yo pues vendo y ellos también están en una crisis estamos ahora mismo una lista de espera esperando recibir el combustible así que esto es una crisis en general. En tanto el ánimo de algunos clientes en general se mantuvo sereno en especial en aquellos que esperaron por varias horas frente a las plantas productoras de hielo muchas de las cuales tuvieron que cerrar hasta nuevo aviso. Voy a una gasolinera pero no había hielo y vine aquí porque es la planta y si no hay pues la paso así o me voy al río de Sanamuerto en Orocovi y me tiro allá con el agua fría. Para Noticias 24 7 Axel Peña y Raúl Camilo Torres. Y en cuanto al tiempo se registran fuertes aguaceros en la mitad norte de Puerto Rico nuestra meteoróloga Suheili López Belén nos dice más. Hola que tal amigos muchas gracias saludos desde el laboratorio de comunicaciones científicas hoy una tarde sumamente lluviosa tal y como se esperaba tenemos el viento del sureste y en combinación con la humedad asociada a una vaguada a los altos niveles de la atmósfera esos aguaceros se desarrollaron a través de los municipios de la mitad norte de la isla de hecho advertencias de parte del servicio nacional de meteorología adicional a esa vaguada tenemos en nuestra cercanía lo que es la depresión tropical que influye en la dirección de vientos en nuestra zona local el viento fluye del sureste y eso ayuda a que esos aguaceros se concentren en la zona norte de la isla así que durante los próximos tres días ese viento va a continuar dominando del este sureste así que se van a concentrar en los municipios del noroeste de la isla en horas de la tarde bastante potencial de lluvia mañana viernes para el área metropolitana con hasta 54 por ciento no descartamos el desarrollo de tronadas cada tarde para la región oeste de la isla en las condiciones marítimas hoy contamos con olas no más de cinco pies de altura cerca de la costa norte y esas playas con riesgo moderado de corrientes submarinas bueno y anoche con la falta de energía eléctrica observamos unos cielos bastante oscuros de hecho en algunas áreas se pudo apreciar hasta la vía láctea una noche sumamente estrellada fíjese cómo se observó anoche en el área de mayagüez esto es desde bellavista mirando hacia el horizonte hacia el área de el litoral definitivamente puerto rico es un área donde se genera mucha contaminación lumínica hasta aquí el tiempo gracias su heili y ante el apagón masivo que dejó a más de un millón de puertorriqueños a oscuras continúa los esfuerzos para restablecer el servicio así que próximamente se estará ofreciendo una conferencia de prensa en directo desde la agencia estatal para la administración de emergencias y desastres y vamos a estar transmitiéndola en su totalidad por aquí por WPR televisión radio todas nuestras plataformas digitales también y continuamos en cadena con noticias 24 7 y 9 40 m recuerde que para ver estas y otras noticias sólo debe visitar nuestras páginas WPR punto PR y ahí consigue todas las plataformas y también a través de las redes sociales de facebook y twitter pero queremos recordarles que ahora vamos a regresar con la programación regular y el silberio pérez que ya está comenzando pero para ver el programa en su totalidad sintonice nuevamente hoy a las 10 de la noche más adelante regresamos para llevarles la conferencia de prensa en directo desde la agencia estatal para el manejo de emergencias con el compañero david reyes así que mantenga su sintonía que en breve regresamos un saludo ¡Gracias!